Vivo en un mundo paralelo al cual mi mente ha diseñado Donde no existe el dinero para que rompes al ser humano La vida es fácil, todo fluye, nada se escapa de mis manos No hay fronteras en el alma, aquí todos somos hermanos No sueño con ser estrella, pues sé que moriré joven Tengo asumido mi destino y no quiero que nadie me llore Que se aprendan los pequeños lo que imparten sus mayores Lo esencial en esta guía es aprender de tus errores Me dicen que estoy loco, que paso muchas horas bajo la luz del foco A un precio de un polio en blanco anestesia por el choco No puedo olvidar los solos que se pillo el micro a los decos locos Me estoy follando tu puto grupo, pero me sabe a poco En mis cascos HMafia comenzó vuestra desgracia Esos tontos me hacen gracia, pues solo emiten falacia Camellitos de farmacia con rimas sin eficacia Propo vuestra democracia, esta es el nunca se sacia NCPQ, acá el chico que siempre dispara Empezamos de nuevo soltando la parrafada Seis en este track están fluyendo como el agua Apresúrate y escucha que creamos de la nada Partiendo el ritmo como siempre haciendo hip hop Somos big boys, en el ritmo te lo muestro Como si nada de nuevo te lo demuestro Si me junto con el grupo ya sabes, el plan perfecto Láser cacho, killer DMF y camicardio Soltando la rima más pura siempre desde el barrio Nunca importa la distancia, sedes guardios Unidos por el mismo motivo desde hace años Están buscando formas de pararnos, pero no Es Gijón y Badajoz representando el movimiento Sabemos como va la movie, no nos cuentes cuentos Y si quieres piñar buen rap, yo te lo centro Vivo dentro de tu oído, viajo en hondas de sonidos Soy eterno como Dios mientras existan vinilos Siempre intento superarme, destrozar a mi enemigo Él me mira fijamente en el espejo donde vivo Llego rabia, calma, ruido, no hace pan sin tener trigo Quiero darte un buen consejo, elige bien tus amigos Muchos se te acercarán al ver engordar tu cuenta Poco luego quedará cuando pase la tormenta No sé mucho de ostentar, ese nunca fue mi palo Mi pequeña de tres años, mi tesoro más preciado El rap, mi forma de vida, esto es lo que me he criado Hoy en día soy quien soy por todo lo que me ha dado Sigo tirando ese dado, vuelvo a empezar la partida Sigo conociendo a gente involucrada en la movida Por muchos años que pasen, siempre hay gente como tú Que presento a mis hermanos, somos LCPQ He pensado muchas veces ya lo de alejarme En un mundo paralelo donde no me encuentre nadie Donde las cosas que hago no sean cuestionables Y la música que saco sea la que me salve Venimos del quiero y no puedo de si quieres algo Pues vete a por ellos y yo solo quiero sinceros Somos seis en este track, llámanos fratelos Los niños crecieron, ya no tienen miedo Cada uno con su vida al rap nos unió De Asturias hasta Badajoz en la conexión Escribo a solas otras veces con mi bro Lo que más me gusta es estar solo en la habitación El rap esta no me la suda tu opinión Esto está escrito en el llano en Gijón Leviendo doble malta, bolso trozo de garrafón Me fumo dos petas y así subo mi listón Pa' qué pensar porque si pienso me rayo Yo veo victorias donde otros solo ven fallos Este payo está ya en cualquiera de sus ensayos Sincronizo con la música hasta el punto que hace daño A veces me empeño y escribo demasiado Pero la cocción es perfecta sin quedar aguado Os lo pongo crudo aun así, amargados Son tantos tragos que podría vaciar los lagos Big boys ahora solo Cisco East KMI en C-13 en el beat Láser cacho de MF y Killer en el hit Gijón y Badajoz están unidos por el hip Esto es un mundo paralelo pues Mira no lo sé, tengo que mirar más por mí Las heridas no se cosen 24-7 me la suda tu pose L-T-P-Q, a mí nadie me close Entiendo de mucho pero sabiéndome a poco Sé por lo que ducho lo de otros, lo desconozco, ranbruto Ronco ya de darle tanto astuto En esto desde el instituto Un, dos, en mi rumbo, monte y asfalto En pie otro asalto, grapo el micro, me la saco y punto Por mundos extraños Viendo victorias donde otros solo ven fallos Pasando de historias para eso ya tengo Netflix De la fama y las visitas de otros MCs Ninguno lo traerá más crazy Disípulos de la vieja escuela, old school como Casey Lo quieren hacer igual pero van sin flow Saben que ya soy real, ready, te digo Disparo, sobre el beat la clavo Años sonando, lo mantengo auténtico Contigo 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 Gracias.